María Paula, muy buenas tardes. Me encuentro con el doctor Luis Fernando Giraldo, secretario de Tránsito Departamental. Se llevó a cabo una actualización en la normatividad de transporte público y nos encontramos con él para que nos cuente cuáles fueron los resultados de esta actualización que se hizo aquí en la ciudad de Florencia. Sí, buenas tardes. Efectivamente acabamos de culminar con éxito la capacitación en actualización de norma de transporte dictada por la Superintendencia Puerto de Transporte y con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito del Departamento. ¿Cuáles fueron los resultados de esta actualización? Bueno, considero que fue muy positivo, la asistencia fue muy importante, más de 60 personas que están vinculadas con el tema de la autoridad de transporte, tanto en lo operativo como en lo administrativo. Estuvo la Dirección de Tránsito de Carreteras, de la Policía de Carreteras, con su personal que tienen en el Caquetá. Ya tuvimos la presencia de los seis municipios que tienen empresas de transporte habilitadas, más Florencia que tiene su Secretaría de Tránsito y que también maneja el tema de transporte público. Entonces, consideramos desde la Dirección de Tránsito que el cubrimiento fue 100% para las autoridades del departamento. ¿Continuarán entonces los operativos de tránsito y transporte en la ciudad de Florencia dentro del departamento? Sí, este mes de diciembre es un mes coyuntural, siempre ha sido históricamente un mes en el que la accidentalidad se acrecenta. Entonces, estamos tomando estas medidas, tanto administrativas, de capacitación, y vamos a seguir en tema de que nos permiten fortalecer la parte operativa en las vías y en los municipios. Doctor Luis Fernando, agradecemos entonces la información. Estamos atentos entonces a ampliar más información acerca de la parte de tránsito y transporte del departamento. Esto es todo el informe que tenemos en este momento desde este punto de la ciudad. Continuamos con más información en el estudio. Muy buenas tardes.